Aquí mismo en Jojutla se dio a conocer que este fin de semana el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia inició este sábado la inauguración del primer curso de paramédicos otorgando 40 becas para la capacitación de hombres y mujeres que buscan profesionalizarse para brindar primeros auxilios y rescate las actividades son para formar técnicos en atención médica prehospitalaria como profesionales de la salud en el ambiente de atención de emergencia el curso consta de 5 módulos que se van a estar ofreciendo a lo largo del año concluye con el módulo de medicina táctica y al terminar el curso van a realizar sus prácticas de todo lo aprendido y quien acredite contará con una certificación oficial a nivel nacional durará 10 meses este curso, es de fines de semana originalmente era para 20 alumnos pero hubo mucha demanda y bueno tuvo que ampliarse a 40, todos ellos con beca con beca de parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Jojutla pues vamos a anotarle 40 inician, vamos a ver cuantos terminan